¿Qué hoy nos voy a hacer aquí? Bueno, venimos a firmar un convenio de colaboración entre el municipio y el Estado. Un convenio que nos permita intercambiar experiencias, que nos permita intercambiar conocimiento y un convenio que nos permita, sobre todo, empezar a enrumbarnos hacia el mando único, hacia una sola ruta en la defensa de los intereses de la sociedad y la lucha contra la delincuencia. Eso es lo que estamos haciendo. Yo le invito a las autoridades municipales de seguridad pública a que nos ajustemos al informe policial en un lugar, igual que las autoridades del Estado. Es un paso más. Este convenio es importante para todos los atribuentes y será con la adelanta para los demás municipios del Estado de Coahuila. Felicidades y enhorabuena para ti, una vez que nos vamos a hacer.